Para ver qué pasa con la música, este viernes se cumplen 26 años de la muerte de Freddie Mercury y para recordarlo, el sábado en Club Amanda se organiza un espectáculo pensado precisamente en él para rendirle tributo. Así, sus seguidores van a poder disfrutar de las mejores canciones de Queen. A las 9 y media de la noche se van a abrir las puertas y los valores de las entradas. Algo importantísimo, 6.000 pesos si usted lo compra en preventa y 8.000 si las compra en venta general. Un panorama entonces para este fin de semana.